Estamos muy entusiasmados con el evento, creo que uno de los principales papeles de Coparmex es el impulsar el emprendimiento y el hacerlo con los estudiantes es donde se tiene una gran oportunidad para lanzar estos proyectos que deben ser a futuro unas empresas muy importantes. Creo que la motivación es el ingrediente principal para tener éxito, primero todo empieza con un sueño que viene en una idea y después el transformarlo en un proyecto productivo, en un proyecto que sea transformador y que pueda dar empleo, creemos que es lo que nos va a hacer como ciudad ser más grande, tener una mejor economía y crear empleos importantes. Sí, estamos participando, tenemos un capítulo de Jóvenes Coparmex y ellos son parte de los organizadores de este evento que creemos que es importantísimo y vamos a apoyarlos en lo que ellos nos pidan, en lo que ellos necesiten para que sigan promoviendo el emprendedurismo que es tan importante. Creemos que es el futuro de la ciudad, esta ciudad no ha tenido últimamente muchas empresas nuevas, mucha innovación y tenemos todos que apostarle a la creación de nuevas empresas y al emprendimiento. Leónel Rivera, presidente del capítulo universitario Coparmex UACJ de Jóvenes Emprendedores. ¿Qué os puedes comentar sobre este evento? Es un evento que el equipo de Coparmex Juvenil se esforzó bastante, este capítulo es exclusivamente de la UACJ, como mencionan los empresarios somos una élite, entonces nos encargamos para traer, organizar este evento hace un mes de logística y pues hoy se ve el esfuerzo, gracias a Dios. ¿Puedes platicar de los jóvenes a ser muy motivados a llevarlo con sus preguntas? Los jóvenes tienen toda la actitud para ser emprendedores, lo que falta y lo que le comenté a los empresarios, como a Vicente, a Gerardo, es de que hace falta dar el brinco de emprendedores a empresarios. Pues agradecer a los medios por estar aquí cubriendo la nota, a la UACJ desde luego, mi alma mater, a los empresarios, Gerardo, Vicente, el ingeniero Jesús Andrade, la licenciada Lupita de la Vega, el licenciado Edgar Lara, por darnos este apoyo y también al equipo, al equipo Coparmex, Sebastián, Lázaro, Snyder, Saúl, nos esforzamos bastante y espero que les guste mucho este evento y seguiremos haciendo más eventos. ¿Qué importancia de este evento y que los empresarios estén aquí con los jóvenes que están emprendedores? La importancia es de que nosotros somos el futuro, los jóvenes somos el futuro, entonces estamos pidiendo a gritos, esta comisión está pidiendo a gritos que se nos tomen cuenta y que somos emprendedores y queremos dar ese salto a empresarios. Gerardo Sánchez, actualmente soy gerente de Madera y sus productos y formo parte de la UCEM Ciudad Juárez, la Unión Social de Empresarios de México, en su capítulo local. ¿Nos querías comentar sobre este evento y tu participación en esto? La invitación fue por parte de Coparmex, el ingeniero Jesús Andrade nos invitó para compartir el día de hoy algunas experiencias del mundo de la empresa con los universitarios, muy enriquecedor, uno se llena de energía con las ganas, la creatividad de los universitarios que quieren iniciar nuevos proyectos productivos para nuestra ciudad, que ojalá se concrete en muchos, ¿verdad? ¿Sobre los jóvenes que están aquí? Hay unos grandes proyectos, excelentes iniciativas, una gran capacidad creativa, ojalá y se puedan aterrizar, que se animen, que crean en ellos y que verdaderamente se involucren en hacer una realidad, en lograr la primer venta, que siempre es un punto crucial del emprendedor, ¿verdad? La primer venta es la que marca a uno su vida y pues ojalá que sean bien de más y mejores empleos para Juárez, en Juárez necesitamos generar muchos empleos y verdaderamente las personas que tienen mayor acceso a la educación son los que tenemos la responsabilidad de generar estas fuentes de empleo. ¿Alguna invitación a estos jóvenes que tienen alguna idea y algo, pero todavía no conocen de estos programas de emprendedores? Que se acerquen, que como lo comentaba ahorita la señora de la Vega, hay muchos programas que curiosamente no bajan los fondos porque no hay gente que lo solicite, entonces con las herramientas que tenemos con la ayuda del internet de empezar a buscar todos los programas de financiamiento para emprendedores y que también que esto no sea una limitante, si se dan qué bueno, sino que vean la forma de ellos mismos financiar con los medios que tenga uno al alcance para avanzar en la ejecución y el concretar todos estos proyectos productivos que presentó yo en la universidad.